El Espacio Informativo 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 Están dando seguimiento en el enlace informativo de la jefa de gobierno. Sin embargo, hoy aquí en Viva México, del ejido del municipio de Tapachula, pues están siguiendo esta transmisión en vivo de la ciudadanía de gobierno. Hola, bienvenido. A continuación, insultamos a que vean el presidente de Viva México. Bueno, en este momento, pues, yo le digo, diferentes, diferentes estados, los estados de la República Dominicana, están dando seguimiento a este informe de gobierno de Claudia Sheinbaum. Están escuchando, conociendo la problemática y al mismo tiempo, aprendiéndola, resolviéndola. Nosotros creemos que no se puede gobernar desde el escritorio. Hay cosas que hay que hacer en la oficina, pero hay que estar en territorio. Gobernamos con corazón, entusiasmo y convicción. Y honrados desde vía a este gran pueblo de la Ciudad de México. Honestidad que da resultados. Muchas gracias, Regina. Creo que faltaron algunos compañeros y compañeras de mencionar, y los gobernadores de la Ciudad de México, y los gobernadores de la Ciudad de México. Gracias, gracias. Si me falta alguien, me avisan, están los secretarios y secretarias del Gobierno de México, y Jesús Ramírez Cuevas, vocero del presidente de la República. Muchas gracias, muchas gracias Rocío, Ariadna, todos los que están aquí presentes, muchas gracias por su presencia. Y aquí todos nos respetamos, todos y todas, eso es lo más importante. Muchas gracias a los representantes de medios de comunicación, muchísimas gracias por estar aquí, y de igual manera a cada uno de los que están presentes en este informe. Belfina también, muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecer la presencia de todas y todos ustedes, en especial de los secretarios y secretarias del Gobierno de México, a las y los gobernadores de nuestro movimiento, y también de otros partidos políticos, en especial les agradezco mucho por estar aquí, diputadas federales, locales, senadoras, senadores, alcaldes, alcaldesas, alcaldesas de la Ciudad de México, alcaldes, muchas gracias por su presencia, senadoras y senadores, representantes de las iglesias, medios de comunicación, compañeras y compañeros de trabajo, a mi familia, muchas gracias a Jesús y a mis hijos, y a todos y a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. De verdad, muchas gracias por su presencia, me siento muy honrada por su compañía. Cumplimos casi cuatro años de servir al pueblo de la Ciudad de México. Lo hemos hecho con entrega, compromiso, responsabilidad, honestidad, transparencia, austeridad y cercanía. Vivimos tiempos muy difíciles con la pandemia, pero salimos adelante por la entrega y compromiso de un pueblo que, como siempre, dio muestras de solidaridad y grandeza. Es un honor servirles. Somos un gobierno que tiene los principios de la cuarta transformación de la vida pública de México. Nos eligieron para erradicar la corrupción, los privilegios, la represión, la guerra, la opacidad, el espionaje, la compra del voto, el moche, la autorización de desarrollos inmobiliarios ilegales a cambio de departamentos para la familia o el lavado de dinero, la frivolidad y la soberbia como forma de gobierno. Nos eligieron porque concebimos la política y el servicio público como el gran privilegio de entregarse para el bien común, de hacer el ejercicio de gobierno, la gran oportunidad de cambiar la realidad para disminuir las desigualdades, transformar la ciudad en un espacio más vivible, erradicar la pobreza y construir la paz con justicia. Lo que está ocurriendo en México en estos ya casi cuatro años, bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y por mandato popular, es una ruptura pacífica con el viejo régimen. Un cambio profundo que ha demostrado que es posible un modelo de desarrollo sustentado en la justicia. Y la honestidad, la economía moral, la austeridad republicana, la comunicación directa con el pueblo, el debate de las ideas, la democracia, la inversión privada y el libre comercio sin negocios turbios, la independencia del poder económico, del poder político, el fortalecimiento de la soberanía y la construcción de un verdadero estado de bienestar que brinde felicidad. Es un honor estar con Obrador. Dice José Mújica. Dice José Mújica. La austeridad es sacarse una cantidad de problemas de encima. Vivo con lo justo para que las cosas no me roben la libertad. En la ciudad, la fórmula de austeridad republicana, que consiste en acabar con los privilegios de los altos funcionarios, erradicar la corrupción, nos ha permitido liberar en cuatro años cerca de 80 mil millones de pesos, que hoy están invertidos en obra pública y en programas para el bienestar. En 2020 y 2021, por la crisis económica asociada a la pandemia, cayeron los ingresos del gobierno en cerca del 10%. Aún así, no aumentamos impuestos ni derechos en términos reales. Y tampoco hemos aumentado las tarifas del transporte público que operan los organismos del gobierno de la ciudad para apoyar a la economía de las familias. En el 2022, el ingreso del gobierno se recupera gracias a la confianza y el apoyo de la ciudadanía. Nuestra responsabilidad financiera también se refleja en el manejo que hemos hecho de la deuda pública. Al final de la actual administración, entregaremos una ciudad con un endeudamiento menor en términos reales de la que recibimos. Este manejo responsable de la deuda ha recibido el reconocimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la agencia calificadora HR Ratings, que el pasado noviembre nos colocó como el gobierno subnacional mejor evaluado en toda América Latina en el manejo responsable del endeudamiento público. Por su parte, las calificadoras Moody's, Pitch y S&P nos otorgaron en 2021 la máxima escala de calificación. Sin aumento de impuestos y con menos endeudamiento, la inversión pública fue mayor en 20% en el periodo 2019-2022, comparada con los años 2013-2016 de la anterior administración. Por otro lado, la ciudad recupera su actividad económica después de la pandemia. Les comparto que la inversión extranjera directa alcanzó en el primer semestre del año un máximo histórico en la ciudad de 9.356 millones de dólares, que representa el 34% del país, 127% más que lo captado durante el mismo periodo de 2021, y de los cuales 86% son nuevas inversiones. Aunque no quieran reconocerlo, refleja la confianza de inversionistas en nuestro país y en nuestra capital. En términos de empleo formal, por cuarto mes consecutivo, la ciudad fue la entidad que más aportó a la generación de empleo a nivel nacional, y en seis de los nueve sectores ya se supera el número de personas trabajadoras registradas ante el IMSS previo a la pandemia. En este año se han abierto 13.897 nuevos negocios de bajo impacto, lo que representa la creación de 134.574 puestos de trabajo. Entre las acciones para fortalecer la economía desde abajo, quiero destacar que para finales de 2022, habremos entregado 190.000 créditos para el bienestar, con 2.000 millones de pesos invertidos. Los apoyos a mercados públicos, por 1.000 millones de pesos. La inversión para mejorar la central de abastos y la merced, por 1.200 millones de pesos. El programa Vallejo I para fortalecer la zona industrial más importante de la ciudad, y diversos incentivos para la inversión inmobiliaria en zonas donde es necesario el rescate urbano. La inversión en programas sociales del Gobierno de México en la ciudad, adultos mayores y los programas que conocemos del presidente, asciende a 26.000 millones de pesos. Y los del Gobierno de la ciudad, en cerca de 14.000 millones, por lo que son beneficiadas cerca de 2 millones de personas. Aprovecho para informar que desde hace meses, llevamos productos de la central de abasto y servicios gratuitos del Gobierno de la ciudad a las colonias más pobres en las ferias del bienestar, para atender la inflación internacional. Y recientemente, firmamos con Segalnex, para aumentar a 35 tiendas de Diconza, y 20% de más lecherías en las colonias populares. La FLAB se recupera. Y por ello quiero agradecer a pequeños, a medianos y a grandes empresarios, su contribución y confianza en la ciudad. Y sobre todo, a los habitantes, que después de las difíciles circunstancias y pesares que vivimos con la pandemia, como siempre, salimos adelante. También quiero nuevamente aprovechar para agradecer el trabajo durante la pandemia al director del IMSS, aquí, Sube Robledo, muchas gracias, y al personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, al director de Vista y su personal, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Marina, a los médicos cubanos que nos ayudaron durante la pandemia, que a los médicos y enfermeras del gobierno de la ciudad. También quiero aprovechar para nuevamente agradecer a la población de Carlos Estudín, y a todas y todos aquellos que generosamente apoyaron con el Hospital Temporal COVID-City Banamex, que salvó cientos y cientos de vidas. Muchas gracias a las y los trabajadores de la salud, heroínas y héroes de esta historia. Concebimos el bienestar como el inalienable compromiso del Estado para proveer a todas las personas los derechos universales a los que desde su nacimiento hasta su muerte deben tener acceso, para poder desarrollar una vida digna y sin carencias, una vida feliz. A diferencia del viejo modelo económico que supone que la pobreza es fruto de la falta del esfuerzo individual y que el dinero de los que más perciben se distribuirá única y exclusivamente a través del mercado, nosotros concebimos que la educación, la salud, la vivienda, la cultura, el acceso a un medio ambiente sano y el salario digno no pueden estar sujetos exclusivamente a la oferta y la demanda. Es el Estado quien debe garantizar el acceso a los derechos. La obsesión por ponerle precio a todos, incluso a un bello paisaje o a la educación, bajo el argumento de que si no tiene valor económico, no es apreciado, es tan ilusorio como el rejejo de narciso en el estante. Por supuesto que la inversión privada es indispensable y el libre comercio trae beneficios, pero nunca a costa de la soberanía y el bienestar del pueblo. Como diría Morelos, los sentimientos de la nación, estamos para moderar la opulencia y la indigencia. Esos son los principios de la cuarta transformación. En estos cuatro años hemos ido construyendo precisamente una ciudad de derechos con innovación y honestidad en el uso de los recursos públicos que ha dado los siguientes resultados. Corto informe del gobierno. Concebimos la educación como un derecho, como la posibilidad de construir mejores personas y ciudadanos. La educación pública es la esencia de nuestro proyecto. Hicieron un gasto grande, pues ahorita ya es un poquito más fácil. Nos ha ayudado mucho ahora en el regreso a clases. La pune para la casa, para la comunidad. Ha ayudado mucho a la economía de ambiente y ambiente. Mi edad, pues, es mi ciudad, y mi edad. La universidad se abrió después de 20, 25 años que no se creaba una nueva universidad. Sufrimos esa negación en algunas escuelas, mamón y espacios para todos. Esta escuela me recibió con las manos abiertas. Poder estudiar para poder cumplir los sueños de ser profesional. La educación es un derecho y no es un privilegio. La universidad que da resultados. Vengo de una generación que luchó por el derecho a la educación y en parte por ello estoy convencida que la educación pública, humanista, científica y con raíces culturales transforma a las personas en ciudadanos conscientes y participativos y a las naciones las hace más libres, soberanas y democráticas. Por ello, el corazón de la transformación en nuestra ciudad está en la educación pública. Desde enero de 2019, las estancias infantiles del gobierno de la ciudad y de las alcaldías son gratuitas. Se han remodelado integralmente el 80% y por ley pasaron de ser guarderías a parte del sistema de educación inicial. también hemos dado apoyos económicos anuales a 206 centros comunitarios de atención infantil certificados por el gobierno. A ello se añade el programa federal de apoyo para el bienestar a cerca de 40.000 niñas y niños, hijos de madres trabajadoras de escasos recursos. Mucho más de lo que atendían las famosas estancias infantiles subrogadas o privatizadas del pasado. Hemos invertido 2.455 millones de pesos para reconstruir total o parcialmente escuelas de educación básica que se encontraban con daños del sismo del 17 o con deterioro por otras razones. Desde 2019 pusimos en marcha el programa Mejor Escuela en donde los padres y madres de familia reciben directamente los recursos para el mantenimiento de los planteles educativos. El programa fue retomado por el presidente de la República con el nombre La Escuela es Nuestra. 2022 es el cuarto año consecutivo en donde todas las escuelas de la ciudad recibieron recursos. Para ello se han invertido cerca de mil millones de pesos. Cuando llegamos al gobierno existía una beca denominada Niñas y Niños Talento. Solo la recibían 10% de los escolares entre 6 y 15 años quienes debían tener calificaciones entre 9 y 10 de promedio. Esto realmente causó desigualdad y desintegración escolar. Además, la calificación de un estudiante muchas veces está asociada a la carencia económica o a problemas familiares. Diferenciar estudiantes entre los que tienen talento y no no corresponde una visión de derechos e igualdad sino un esquema meritocrático alejado de la visión de la educación como un derecho. Por ello, a partir de septiembre de 2019 la beca es mensual y universal y se suma al apoyo de útiles y uniformes escolares que duplicamos desde el primer año. La beca del bienestar para niños y niñas mi beca para empezar solo existe en la Ciudad de México. Es universal para 1.2 millones de niños y niñas que estudian de preescolar a secundaria pública y entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020 ha tenido un incremento del 70%. De acuerdo con Evalúa y UNICEF la pobreza en el rango de la infancia de quien asiste a la escuela disminuyó en la Ciudad de México cuatro puntos en la Ciudad cuatro puntos por ello he enviado una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para que esta beca sea un derecho establecido en la Constitución de la Ciudad de México. Ya operan seis nuevas preparatorias del Instituto de Educación Media Superior el sistema de preparatorios creado por el presidente en la República cuando fue jefe de gobierno. Hoy estamos en veintiocho preparatorios con toda pandemia de una matrícula de veinticinco mil doscientos ochenta y dos estudiantes en dos mil dieciocho hoy son treinta mil quinientos ochenta y siete y el objetivo es llegar en el dos mil veinticuatro a cuarenta y un mil quinientos. Apoyamos a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México también creada por el presidente López Obrador y ahora creamos dos universidades públicas nuevas gratuitas el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. La Rosario Castellanos ya tiene cinco campus y uno en construcción y en este momento hay inscritos treinta y siete mil quinientos treinta y un jóvenes en veintidós licenciaturas cinco especialidades siete maestrías y dos doctorados y el objetivo es llegar a cincuenta mil jóvenes. Estudiantes que antes eran rechazados de otras universidades públicas hoy tienen acceso a la educación. La Universidad de la Salud donde se enseña enfermería y medicina ya tiene dos mil seiscientos treinta y cinco estudiantes que vienen de diversos lugares de la República. Es en un plantel que está en la cuarta sección del bosque de Chagutetepec. En cuatro años estamos por cumplir la meta de trescientos puntos de innovación libertad, arte, educación y saberes. Pilares. Que de manera gratuita ofrecen ciberescuelas, educación artística y deportiva, así como actividades diversas que fortalecen la vida comunitaria. Nuestro objetivo es que asistan a los pilares un millón de personas al año. Hasta agosto de este año han sido cuatrocientas mil. El programa Ponte Pila ya es un sello en la ciudad. Se trata de mil novecientos promotores deportivos que reciben una beca para promover la activación física en pilares y en las plazas públicas. Este año se cumplió el récord de la clase de box más grande del mundo gracias a Ponte Pila. Con relación a la cultura, además de toda la cultura comunitaria y pilares, destaco las esculturas de catorce heroínas en Paseo de la Reforma. Increíblemente no había una sola mujer heroína en Paseo de la Reforma. Hoy son catorce. El programa Ciudad Lectora con cientos de clubes de lectura formados por el gobierno de la ciudad y el Fondo de Cultura Económica. Gracias, Paco Taibo. Hemos realizado de dos mil diecinueve a la fecha treinta y tres grandes festivales, conciertos, festas y ferias. Los invitamos pronto a la Feria del Libro aquí en el Zócano. Con una asistencia de veinte millones seiscientos seiscientos y cuatro mil personas y ocho millones de personas virtuales. Y en la arte en la ciudad de México pueden encontrar la cartelera, que es una red social donde están inscritas todo tipo de puestas en escena de las diferentes disciplinas artísticas. Agradezco a los miembros del Consejo de Cultura por toda su colaboración. Capital 21, el canal de la ciudad, ha tenido un buen año. Consolidó una audiencia promedio de siete punto cinco millones de personas al mes. El triple respecto al inicio de la administración. En este mismo periodo incrementó su producción original en ciento setenta y uno por ciento y algunos de sus contenidos han sido estrenados en otros medios públicos nacionales y de América Latina. Hoy es una opción educativa, noticiosa, cultural y popular que diariamente refrenda su compromiso con las audiencias, hacer una televisión pública cada vez más pública. Salud como derecho. La salud también es un derecho, por eso durante la pandemia se atendió a todos por igual y se construyó un verdadero sistema de salud pública unificado, gratuito que debemos seguir procurando. Nadie se quedó sin una cama de hospital y a la fecha hemos aplicado veintitrés punto dos millones de dosis de vacunas. Además, remodelamos integralmente veintitrés centros de salud y doscientos trece de los doscientos treinta abren los fines de semana y días festivos. Increíblemente estaban cerrados. Construimos la clínica de medicina integrativa y la primera clínica en el país para personas grandes. Construimos tres nuevos hospitales generales los primeros La Pastora y Cuatimálpa. Asimismo, en el Hospital General de Iztapalapa se construyó el laboratorio pronto de referencia para toda la red lo cual nos permite defender menos de sus poblaciones y un área de funcionamiento. El programa de salud ha alcanzado la atención de quinientos dos mil cuatrocientos setenta y un personas. Muy buenas tardes amigos y seguidores de este espacio informativo pues déjenme decirles que nos encontramos en el municipio de Tapachula en el ejido Viva México donde un salón privado pues se está llevando la repetición la repetición del enlace del enlace del cuarto informe de gobierno de la jefa de gobierno Claudia Shemba esto que se está llevando en la Ciudad de México en el auditorio nacional déjenme decirle al enlace que se está viendo pues déjenme decirle está súper llanísimo donde la jefa de gobierno Claudia Shemba llegó empezando a saludar a todos quienes esperaban a este cuarto informe de gobierno pues déjenme decirle que este cuarto informe de la jefa de gobierno se está llevando se está replicando en los diferentes estados de la república pues esto también aquí en el estado de Chiapas en el municipio de Tapachula en el ejido Viva México pues se está viendo se está viendo el informe de Claudia Shemba esto esto el motivo y la razón de que quieren ver el trabajo que está realizando en la Ciudad de México por lo que una lona que iniciamos esta transmisión en vivo pues la enfocamos por el cual dice para que siga la transformación Jaitas es Claudia bueno pues esto es lo que se está llevando en la Ciudad de México el cuarto informe de la jefa de gobierno en un acto masivo en el auditorio nacional donde mucha gente se dio cita para ver el informe de diferentes municipios de la Ciudad de México se dieron se dieron cita para darle el seguimiento a este cuarto informe de la jefa de gobierno pues déjeme decirle este este cuarto informe una de la nueva visión para el funcionamiento del servicio público el ejercicio y tutela de derechos de avanzada tales como el derecho a la ciudad al buen gobierno a la buena administración a un gobierno democrático y la participación política paritaria estos avances que ha tenido en la Ciudad de México donde la jefa de gobierno pues ha implementado diferentes programas y acciones al fin de materializar el mandato constitucional buscando que cada persona que habite o transite por esta ciudad encuentre un espacio de libertades y derechos de pluralidad de participación y desarrollo en un ambiente de seguridad y bienestar lo cual ha hecho la jefa de gobierno allá en la Ciudad de México y hoy en diferente estado de la República Mexicana se está llevando este enlace este enlace del cuarto informe esto demuestra el interés del trabajo que realiza la la jefa de gobierno en la Ciudad de México pues déjeme decirles ese rato pues cuando ella muy entró a al al auditorio al auditorio nacional pues la gente le aplaudía le aplaudía bastante así también la gente que al más de un centenar que están viendo aquí el enlace el enlace del cuarto informe de la jefa de gobierno Claudia Sheinbach pues están muy atentos a lo que ha hecho Claudia Sheinbach en la Ciudad de México pues esto esto es el seguimiento del cuarto informe que se está llevando aquí en la Ciudad de México en el auditorio nacional pues eso déjeme decirles que el auditorio nacional pues en la historia pues lo ha llenado varios servicios Juan Gabriel fue uno de los que llenó el auditorio nacional y hoy pues un acto histórico un acto histórico pues Claudia Sheinbach pues está lleno el auditorio nacional pues ahí fue donde se llevó el informe el cuarto informe de la jefa de gobierno pues para los que nos siguen en este momento que está siguiendo la revista periodista pues nos estamos nosotros en el ejido de Viva México llevando el seguimiento del cuarto informe de la jefa de gobierno pero sobre todo más importante estamos construyendo una ciudad para todos y para todas la comodidad la comodidad la comodidad la comodidad la comodidad considero que es un transporte ecológico mayor honestidad honestidad que da resultados fortalecer fortalecer el transporte público apoya la economía y la vida de la gran mayoría de las familias disminuye emisiones al medio ambiente incluso invita a quien tiene vehículo a dejarlo para usar bicicleta o transporte es la mejor forma de disminuir tiempos de traslado de gestionamiento y emisiones que provocan contaminación y el cambio climático además fortalecemos los organismos públicos del gobierno de la ciudad destaco las siguientes acciones creamos el nuevo sistema de teleféricos el cablebus de la ciudad de México la línea 1.9.2 kilómetros va de Cuauhtepet a Indios Verdes en la alcaldía Gustavo Amadero y la línea 2 de 10.6 kilómetros de la sierra de Santa Catarina Constitución del 17 después de 14 meses de operación han transportado 44 millones de pasajeros en este mes inicia la construcción de la tercera línea de cablebus que irá de los pinos metro constituyentes hasta la cuarta sección del bosque de Chapultepec en Santa Fe en Álvaro Obregón el cablebus no contamina es cómodo viaje en las alturas tiene una tarifa de 7 pesos y le da servicio a los que más lo necesitan dicho de otra forma si el mejor transporte es para el que menos tiene contribuye a disminuir desigualdades espero que ya se hayan subido es una experiencia inalguida construimos 33 kilómetros nuevos de metrobús en tres líneas se han sustituido 239 unidades de metrobús y en febrero de 2023 la línea 3 será totalmente eléctrica el metrobús está transportando hoy 1.7 millones de personas diariamente número histórico 21% más en 2018 decidimos impulsar la movilidad eléctrica no contaminante con los nuevos trolebus hoy circulan 211 a finales de este mes serán 318 estamos por entrar a licitación para otros 90 y nos comprometimos a que en 2023 serán 500 además construimos el trolebus elevado proyecto único en el mundo se trata de 8 kilómetros de segundo piso exclusivo para trolebus en este momento se encuentran pruebas operativas y esta línea se conectará hasta Chalpa en un proyecto metropolitano impulsado conjuntamente con el presidente de la república el gobernador del estado de México y el gobierno de la ciudad un proyecto metropolitano muchas gracias Eduardo hemos adquirido 468 autobuses para la empresa pública del gobierno de la ciudad la red de transporte de pasajeros y alcanzamos o alcanzaremos una flota moderna de 800 autobuses este transporte que va de las zonas más pobres al metro tiene en algunas de sus rutas una tarifa de 2 pesos para apoyo a la economía para el bien sustituimos todas las 10 y catenarias de PNC con una de los 40% de los puertos de Cárdenas y ya estamos adquiriendo 10 nuevos trenes que llegarán el segundo semestre de 2023 llevamos 2.510 microbuses catarrizados con apoyos promedio de 350 mil pesos para su sustitución por vehículos más modernos en este año se construyeron más ciclovías que lo realizado desde hace 14 años llegamos a 206 kilómetros además seis estacionamientos y estamos sustituyendo la totalidad del sistema ecobici para ampliarse a tres alcaldías más con un total de 9000 bicicletas para acceder a todos los sistemas de transporte público diseñamos y pusimos en operación una sola tarjeta de movilidad que tiene por cierto un software abierto no dependemos de ninguna empresa integrada que ayuda a disminuir el uso de dinero en efectivo y a ordenar el transporte todo el transporte público de la ciudad ya cuenta con cámaras de videovigilancia estamos haciendo una de las mayores inversiones en el metro de la ciudad de México que quede muy claro y se escuche bien fuerte el metro no solo no ha disminuido su presupuesto sino que está recibiendo una inversión histórica para su modernización ampliación y mantenimiento tan solo este año el presupuesto en mantenimiento sin considerar la renovación de la nueva línea 1 es 50% más que en el 2018 estamos desarrollando 7 obras trascendentales para el metro el otro día nos dijeron los de la UNOF que somos la ciudad que más está invirtiendo en el metro en todo el mundo metro energía es una obra de la UNOF 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 consiste en traerle o llevar la electricidad a un voltaje más alto cuatro transformadores de última generación la subestación eléctrica más moderna y grande de todo el país un centro de control de energía y 200 kilómetros de nuevo cableado esta obra de 4.500 millones de pesos es equivalente a electrificar una ciudad como Villermos Celaya Mazatlán o Edmosillo Sonora de ese tamaño de inversión que estamos haciendo en el metro nueve centros de comandos de control para las líneas uno a las seis que quedará instalado en el tercer tiempo de la ciudad con monitores y sistemas digitales de última generación para mayor seguridad la modernización integral de la línea uno del metro es un proyecto de obra pública financiada que consiste en cambiar totalmente la línea uno que cumplió cincuenta y tres años de edad significa la sustitución de balas por rieles sistemas de información estamos adquiriendo 29 trenes con un nuevo sistema de control quiero agradecer a la ciudadanía su colaboración por el cierre de la línea vamos en tiempo y esperamos abrir en febrero de 2022 los nuevos trenes provienen de China en un 70% y por las condiciones de licitación el 30% restante será armado en nuestro país en una nueva planta que está siendo adecuada en el estado de Pereto la sustitución de las escaleras eléctricas la extensión de la línea 12 hacia el por medio así mismo y después del tráfico accidente de la línea 12 en consecuencia de problemas de origen estamos trabajando arduamente por sobreponsamiento que consiste en el cambio de vías en las curvas y el cambio de la subbase y base en la punta así como el reforzamiento del tramo metálico elevado cada uno de los 260 claros tiene un proyecto ejecutivo diferente que debe ser fabricado montado y soldado con mucha exactitud agradecemos a las empresas que construyeron el metro porque ellos están haciendo este reforzamiento por otro lado hemos construido seis puentes vehiculares en los nodos más conflictivos destacan el puente vehicular Cielito Lindo en Periférico Sur Oriente y dos túneles y cruces elevados en Galiente y Villa y de Ruto Miguel Alemán y el puente Chamixto para beneficio de la mitad de la alcaldía de Coajimán hemos dado mantenimiento preventivo y correctivo al 73% del total de la red primaria implementado el programa Bachetón que rehabilitamos la planta de asfalto y sus laboratorios que pasaron de producir 231 mil toneladas en 2018 a 650 mil toneladas en 2022 Servicios Urbanos ha iluminado embellecido con murales y mantiene la ciudad limpia aprovecho aquí para agradecer a todas y todos los trabajadores del gobierno de la ciudad que hacen posible que todos los días funcione esta gran ciudad de México derecho al espacio público con el programa Sembrando Parques rehabilitamos abrimos y creamos 16 parques con más de 200 hectáreas que se suman a las 70 hectáreas de la cuarta sección del bosque de Chapultefec que donó el presidente de la república a la ciudad de México y también la Secretaría de la Defensa Nacional un aplauso por favor porque son 70 hectáreas de la cuarta sección del bosque y los nuevos parques destacan el parque Vicente Guerrero en Perigey Coriente el parque Cuiclagua la rehabilitación del bosque de Aragón Ave Fénix en el antiguo Gran Canal del Desagüe en Beniciano Carranza Canté Canté y Canal Nacional en Coyoacán y la rehabilitación integral de Avenida Chapultefec y Calzada México Tenochtitla además estamos invirtiendo junto con Secretaría de Cultura Federal Alejandra Frausto un proyecto que es parte de los estratégicos del presidente Chapultefec Naturaleza y Cultura con calzadas flotantes museos una nueva cineteca y la bodega nacional con el programa integral de rescate del centro histórico hemos intervenido 18 avenidas y calles y zonas polígonos destacan Avenida Hidalgo Eje Central Santa María La Redonda Brasil y La La Unida Ciudad Sustentable acabamos con la corrupción que llegó al desorden inmobiliario durante el sexenio anterior a través de la Secretaría del Medio Ambiente y previo a la autorización de impacto ambiental se realizan consultas ciudadanas de grandes obras a través de la ventanilla única digital y la mesa de coordinación para proyectos inmobiliarios se aprueban y agilizan los trámites de forma transparente con el programa ambiental y de cambio climático hemos sembrado más de 34 millones de árboles y plantas casi 10 veces más que en los 6 años del gobierno anterior los 3 viveros de la ciudad de México pasaron de producir menos de 500 mil plantas al año a 10.6 millones en 2022 además se construyen jardines polinizadores el apoyo al campo la ciudad la mitad de sus territorios campo y bosque pasó de 200 millones de apoyo anual en 2018 a 1.100 millones de pesos al año con el programa al TPE bienestar para atender a más de 75 mil hectáreas y a miles de habitantes pasamos de 800 brigadistas de atención a incendios forestales a 4 mil brigadistas que hoy reforestan y cuidan el bosque en la ciudad los recursos los reciben de manera directa y sin intermediario sin intermediario aprobamos junto con el Congreso de la Ciudad de México la ley que restringe plásticos de un solo uso construimos la planta de separación de mil toneladas la más moderna de América Latina con lo cual hemos logrado reducir mil 500 toneladas de basura al día que se enviaban a rellenos sanitarios con un ahorro económico de más de 500 millones de pesos ya estamos construyendo la segunda planta de reciclamiento que tendrá una capacidad de mil toneladas tenemos ya 40 mil 721 viviendas de bajos ingresos que ya cosechan agua de lluvia nos concentramos estos años en Milpalta para hacer de Milpalta una alcaldía sustentable se desarrolló con la federación el programa de calidad con la federación de el estado físico el programa de calidad del aire 2030 la bajamos con Pemex para que se distribuya gasolina con menor volatilidad en los meses de marzo a mayo que es justamente cuando se produce mayor ozono se fortaleció la agencia de atención animal el hospital veterinario y la brigada de vigilancia en la sanitaria de seguridad ciudadana se construye en los techos de la central de abasto junto con comisión federal de electricidad y secretaria de energía muchas gracias rocío la planta solar más grande que tenga cualquier ciudad del mundo que llegará a 18 megawatts y ya hemos alcanzado el 80% de la meta de reducción de emisiones derecho al agua aún con la disminución de 2.5 metros cúbicos por segundo del sistema juzamala debido a la sequía prolongada hemos realizado diversas acciones que nos han permitido compensar esta pérdida e incluso mejorar el servicio en algunas zonas la rehabilitación de pozos del sistema lerma nos ha permitido aumentar el caudal en esa zona en un metro cúbico por segundo se han rehabilitado 201 pozos repuestos 67 restablecidos 58 plantas de bombeo 69 manantiales y 60 tanques de almacenamiento recuperado 41 plantas potabilizadoras y hemos sustituido 192 kilómetros de redes nuestra mayor apuesta ha sido la disminución de fugas para lo cual hemos instalado 1800 puntos de medición y adecuado el 60% de toda la red de agua potable a partir de circuitos o sectores que controlan presiones además aumentamos de 75 a 150 brigadas de reparación de fugas con lo cual hemos disminuido de 2018 a la fecha el 25% de los reportes de fugas quiero destacar la gran colaboración que hemos tenido con la Comisión Nacional del Agua y con el gobierno del Estado de México aquí presente su gobernador Alfredo del Mas en diversos temas pero en particular en el programa de agua potable me atrevo a afirmar que este ha sido el mejor momento de coordinación metropolitana esto nos ha permitido generar un programa de acceso al derecho al agua para 22 millones de habitantes que consisten en 8 proyectos que permitirán aumentar el abastecimiento en 4 metros cúbicos por segundo la mayoría de ellos ya está en proceso destaca uno histórico en donde el Estado de México y la Ciudad de México invertimos con el apoyo del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya de Michoacán en el municipio de Zitácuaro es decir con recursos de la Ciudad de México y el Estado de México estamos invirtiendo en Michoacán estamos haciendo más eficiente el agua de riego en la presa del bosque estamos dando agua a poblaciones que históricamente no habían tenido en el municipio de Zitácuaro y con ello también haremos más eficiente el sistema por semana se trata de una visión de cuenta colaborativa y con la mejor tecnología para finales de 2022 se habrían rehabilitado más de 50 kilómetros de redes de edad destacando el colector de alivio Tael Oceanía y el colector Espedida y se han rehabilitado 95 plantas de bombeo de aguas residuales y hemos implementado nuevas tecnologías ecológicas como los humedales para saneamiento de agua destaco que decidimos no renovar las concesiones que existían para el cobro del agua es decir ya no son privadas las concesiones la comercialización del agua no solo no perdimos ingresos sino que a partir de esta acción los hemos incrementado en un 10% innovación corto informe de gobierno somos la ciudad con mayor número de puntos de internet gratuitos en la ciudad de México el acceso a la internet es un derecho no un privilegio el acceso a la digitalización en la innovación y también es facilitarle la vida a la ciudadanía ya no son las largas estudias ya es más cómodo lo podemos hacer de forma digital desde la casa desde el celular ahora lo puedes hacer todo por línea y eso es práctico y eso es fácil honestidad que da resultados con tu informe creamos la agencia digital de innovación pública y llevamos 3 años en proceso de ampliación y modernización del CSI pasamos de 15.088 a 63.191 cámaras en el sistema de videovequilancia de la ciudad con mejor calidad incluyendo 28.000 nuevas cámaras del programa Micaica a finales de este año tendremos 2.800 cámaras más cambiamos la tecnología de los altavoces implementamos el centro de comando C2 con cobertura de videoveginalcia en la central de Abasto estamos construyendo uno similar en el centro histórico somos la ciudad con más puntos de acceso de internet creativo pasamos de 98 puntos en 2018 a 33.000 a finales de este año estarán conectadas todas las escuelas públicas 15.000 puntos en toda la ciudad y 3.500 unidades habitacionales por cierto sin un gasto adicional lo digo otra vez porque nos da mucho orgullo somos la ciudad más conectada del mundo nuestra contribución a internet para todos en la ciudad de México el acceso a internet es un derecho hay 4.2 millones de personas en la ciudad de México con una cuenta llave digital ello permite realizar 52 trámites digitales completos entre ellos abrir un negocio en 10 minutos desde el celular redujimos de 2.500 a 700 trámites y enviamos una iniciativa al congreso para disminuir aún más tenemos licencia digital taqueta de circulación digital y acta de nacimiento digital entre otros servicios la fábrica de software de la agencia ha permitido producir 249 desarrollos propios sin contratos con privados son 40 millones brillantes la ciudad de México cuenta con 4.1 millones de descargas y ofrece 22 servicios creamos el centro de innovación Vallejo I para generar vínculos entre la academia las industrias y el gobierno de la ciudad ahí desarrollamos en conjunto con Concamín y Conacyf uno de los proyectos más ambiciosos de almacenamiento y procesamiento de datos que coloca a la ciudad de México en la primera ciudad de América Latina en tener un centro de datos con esta certificación y calidad en cuanto a innovación tecnológica hemos puesto en operación los siguientes proyectos que ya se han traducido en acciones planta de biodiesel a partir de aceite usado de cocina en central de abasto que brinda biodiesel autobuses de la red de transporte de pasajeros se construye con el Instituto de Ingeniería de la UNAM la planta de producción de pélex de carbón a partir de basura orgánica sistema de producción de banquetas a partir de cascajo reciclado sistema de humedales para la limpieza de aguas residuales sistema de reciclado de polímeros para concreto infiltrante conversión de vehículo de combustión interna a vehículo eléctrico islas fertilizantes para la supervivencia de la siembra de árboles y una mascarilla N95 que sirvió mucho en la pandemia entre otras innovaciones de salud y nuestro robot Vallejo Vino Seguridad Nuestro gobierno de seguridad es que atención a las personas más y mejor policía inteligencia y discriminación y coordinación por supuesto coincidimos con el presidente de la República en que no puede haber paz y seguridad si no hay justicia y también coincidimos en que deben estar todavía las fuerzas armadas hasta más años más en lo que se fortalece nuestra Guardia Nacional En la atención a las causas además de la gratitud por el programa Jóvenes Construyendo el Futuro del Gobierno de México los pilares y las universidades de las que hemos hablado hemos implementado diversos programas para evitar que las y los jóvenes se acerquen a las prácticas delictivas o incluso salgan de ire el programa sigue empezando en Fea la Paz con más de 7.373 armas destruidas por toda su colaboración el programa va a ir adentro en función integral en los 82 puntos de acto de seguridad jóvenes que unen al barrio se conecta con la paz alto al juego así como las comisiones de finales de seguridad ciudadana por cada zona territorial en más y mejor policía está con el aumento salarial del 9% anual que hemos dado a la policía el trabajo en la formación y carrera policial hoy los mandos cada vez más son elegidos con base en un examen integral se reformó el área de asuntos internos para erradicar la corrupción sobre todo aquella en donde la policía estaba coludida con el crimen de acuerdo al INEGI esto es un dato que el día de ayer tuve conocimiento la confianza en la policía de la ciudad creció en 10% en 4 años atendemos todos los días el gabinete de seguridad en las mesas de construcción de la paz la policía de la ciudad de México tiene un marco para desarrollar investigación e inteligencia en coordinación con la fiscalía ha permitido detenciones muy relevantes la coordinación entre la policía la guardia nacional y la sedena a quienes quiero agradecer todo su apoyo al igual que a la marina en labores de inteligencia coordinación con la fiscalía y incluso con el poder judicial y con la ciudadanía quiero destacar el resultado en la disminución del número de litros comparando enero-septiembre de 2019 con enero-septiembre de 2022 homicidio doloroso de 1143 a 536 una reducción del 53% lesiones lesiones dolosas por disparo de arma de fuego de 1108 a 466 una reducción del 58% robo de vehículos sin violencia desde el 1653 a 3364 una reducción del 49% robo de vehículo de 3352 a 1249 una reducción del 63% robo a transeudo en vía pública de 12.844 a 7.741 una reducción del 40% robo a repartidor reducción del 60% robo a negocio con violencia reducción del 64% robo a cuentaviente reducción del 60% robo a transportista reducción del 80% robo a conductor pasajero de vehículo reducción del 65% en promedio una reducción del 54% robo a continuación reducción del 53% robo a casa de educación sin violencia reducción del 53% en promedio una reducción del 54% en todos los productos de autoimpacto